A mi compas champion, ándale campanero Y zapatea y el de rosa, y nos fuimos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y arriba las manos! ¡Arriba las manos, raza! ¡Así mero! Y el que no levanta la mano, no se baño ¡Vamos a bailar! 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 mi rey, compañero. Se mueven las canciones que vienen a tenas. Hay premios, sorpresa. Y se los quita la buena, viejo. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay!